Digo que sí, digo que no Nos ayudamos trabados en un valle local Señalando a grupo, editamos cabrón Decir que sí, digo que no Digo que sí, decir que no No hay nada entre me y yo Un desierto o un muro No hay nada entre me y yo Un desierto o un muro No hay nada entre me y yo 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 No hay nada entre me y yo